Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1127 que nos pide que rescatemos 10 mascotas. Bueno, primero que vamos a hacer es nivelar el resort que está sobre la derecha para debilitar las jaulas. Recuerden que para eliminarla hay que pegarle dos veces. O que la jaula al estar debilitada una vez cuando toca el piso desaparece. Más allá de que nos quede encerrada alguna mascota, recuerden que con el fuego artificial la podemos liberar antes que toque el piso. Ahí tenemos otro resort de más que también lo vamos a utilizar en este caso para liberar la mascota. Y nos va a pasar que nos quede alguna mascota dentro de la jaula ya debilitada. No se dan problema porque con el fuego artificial la eliminamos antes que toque el piso. Ven ahí sobre la izquierda nos queda una mascota encerrada pero ya la jaula debilitada. Así que con el fuego artificial la vamos a poder liberar sin problema. Después lo que también vamos a utilizar, ven ahí la está liberando. Vamos a utilizar también las granadas para debilitar las jaulas y también para liberar mascotas. Recuerden no apurarse, van a ver en el final de este nivel que lo importante que es no apurarse. Bueno ahí yo lo que básicamente vamos a tratar de hacer es bajar las granadas para debilitarla. Ahí me quedo encerrada otra vez una mascota. No elimino esos cubos porque la pierdo. Lo que hago es cargar el fuego artificial y utilizarlo sobre esas dos mascotas. Bueno ahí si ven yo puedo liberar la mascota que cayó, ven al explotar la granada queda, digamos elimina primero la jaula y queda liberada la mascota antes que toque el piso. Bueno ahora ya tengo casi terminado el nivel. Lo voy a utilizar sobre este lado, ven ahí debilito y se desaparece. Y ahora es donde yo le digo que no hay que apurarse, buscar la combinación. Podría tirarme a cargar el fuego artificial para bajar la última mascota que está en el centro. Pero no estoy seguro que llegaría con la carga, entonces fijándome tranquilamente veo que hay una combinación posible, ven, que es nivelarlo y terminar con los cubos justo para liberar la mascota. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo nivel. Chau chau.